Hola, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien allá en casita, reunidos en familia. Esta mañana quiero interpretarte un pequeño tema al estilo cumbia, que lleva por título Me enamoré. ¡Suéltala, paisano! ¡Suéltala! ¡Rico, rico, rico! Cuando te vi en aquel lugar, tú platicabas con tus amigas. Yo me acerqué para conversar, bien portadito como un galán. Y fue ahí donde descubrí esos ojos maravillosos. Y fue ahí donde descubrí esos labios maravillosos. Me enamoré de tu sonrisa, me enamoré de tu mirada. Me enamoré de tu sonrisa, me enamoré de tu mirada. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. 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 ¡Y sigue la cumbia! ¡Vos a la! ¡Rico, rico, rico! Cuando te vi en aquel lugar Tú platicabas con tus amigas Yo me acerqué para conversar Bien portadito como un galán Y fue ahí donde descubrí Esos ojos maravillosos Y fue ahí donde descubrí Esos labios maravillosos Me enamoré de tu sonrisa Me enamoré de tu mirada Me enamoré de tu sonrisa Me enamoré de tu mirada Me enamoré, me enamoré, me enamoré 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 ¡Gózala! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Espero te haya gustado este pequeño tema al estilo cumbia de tu servidor Jicotenca El Corso Serrano y te invito a que te suscribas a mi canal, deja un comentario, da like y comparte este video. ¡Hasta luego!